Eres 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 Las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más ese amor que llenaste a mi como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Y lo que más queda Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Eso y más esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más ese amor que llenaste a mi como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Eres, eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres, eres agua fresca donde se calma la sed que siento Y todo lo que más quiero Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres, eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres, eres la respuesta que me he encontrado entre mi silencio Eres, eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres, eres lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Eso y más esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más ese amor que llenaste a mi como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres, eres... Lo que más quiero, eres... Lo que más quiero, eres... Lo que más quiero, eres... Lo que más quiero... Lo que más quiero... Lo que más祝 ađernos... Gracias.